Viste que Julieta está hablando, tiene como un déjà vu con algunos participantes y en esta ocasión, Julieta, ¿recordó saben a quién? A Martina, que está a punto de entrar, mirá. Yo llegué de pasillo y Julieta va... Estaban hablando y el Juli dice, no, sí, porque yo también canto. Le dije, a ver, cantate algo, le digo a Juli. Y Juli se fue así y empezó a cantar. Martina había dicho algo, tipo... Mirá, va a cantárnoslo así. Ay, yo p***o todo, niña. ¿Qué hago de sección de té? Bien. Tranquila. ¿Qué hago de sección de té? Yo digo... Una banco. ¿Qué es una banco? Martina. Por lo que vos. Yo digo, no canta mal, le digo yo. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Es una envidiosa cada cosa que hacía. ¿Ya? Ay, yo no vengo a despilar. Prima, te va a atracantar con la comida. ¿Qué es esa? Mira, por Dios, bueno. Es la típica envidiosa. Hace cinco meses paso, ya está. Tranquila, respirá. Tengo que darme una liberta para que te ríes nada más. Una típica envidiosa, seguro. Haciendo caras con la envidia que tienes. Esta que parece una Barbie, que está toda maquilladora. La chiquita. ¿Cómo el juego recompensa? Tendré. ¿Qué tal? ¿Vos? ¿A los últimos cinco? ¿Cuándo no se fue ni mi? ¿Cuatro son vos? ¿A los últimos cuatro? 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 Tengo otra ganta con el peso de carne. Hijo de todo porque me lo dijo Camila. Mi hermana me hizo una cara cuando le dije a Lo. Y Luca el otro día me dijo, sí, de Martina también, ¿no? Me dijo, así que estoy segura. Nacho, te juro que la vi y ya me cayó para la mierda. Apenas la saludé. No te gustó, Martina. Fue terrible. Cuando no la pude nominar, digo, yo no dije, es que quiero nominar a la única persona que no se puede nominar, la dije. A mí la verdad me encantaría poder nominar a la única persona que no puedo nominar. Martina desde que llegó, se la pasa durmiendo. ¿Qué hiciste así? Justo ganó el líder, boludo. Se salvó. Pero uno se estaba bañando a Agus, mira. Y Martina le dice, Agus, avisa cuánto te falta, ala, apúrate. Y le digo, estoy yo, le digo. Y me dice, ah, bueno, otra vez tus cosas, entonces, me fui. Estábamos en las dos paradas con la toalla, así, en la puerta. ¿Quién traba la primera? Salió Agus. Me mandé rapidísimo, no era que ni salir a Agus. A ver, contá ahora y no te decimos nada. Sueño dorado. Hashtag Buena Mala Nibla. Bueno. Sí, pará, 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 pará. Ojalá, ojalá, ahora que son pocos, tengan tiempo, que de hecho lo van a tener para dirimir las cuestiones que tienen pendientes. Porque se ve que Julita se quedó con cuestiones con ella y Martina que no se le dejó pasar hasta el día de hoy, que había puesto un video en redes, qué sé yo. Pero bueno, espero que lo hablen. Julita es de ir al frente, Martina también, así que seguramente lo van a hablar. Espero que no le toque acompañar a Julieta, hacerle campaña a Julieta. Bueno, ya lo veremos.